¡Ay! ¡Ay! Suavecito. ¡Guau! Suave suavecito. ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Es humano! ¡Mientras los chesos van ahí que suran! Firmen, está sirviendo su sopa, está sirviendo, pero... Pero ustedes se duermen, firmen, firmen. Así no la... A gemita, nadie le firma gemita. La leche de tigre. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuál es el tema! ¡Ella está enganchada! ¡Te quiero maravir! ¡Sí, sí, sí! ¿Solo qué? ¡Sí, sí! Sopa, sopa, sirvante. Esa tan sabe. Así es. ¡Hasta las seis de la mañana! A ver, amigos, no se olviden que el 7 de diciembre voy a cantar el monstruo. ¡No, espérate! Se está adelantando, Teresita. Todavía que nos sirva para todos porque toca elegir. Antes de comer. ¡Dale, dile, dile, Teresita! ¡Qué hermosa! Luego vamos a probar, porque mire, están haciendo. Los otros van a comer. Y entonces, ¿cómo? ¿A qué hora es el de comer? Los que les pás. Por eso. Pero ya está sirviendo para comer. Luego vamos a probar. ¡Come! O sea, ¿qué hacemos? ¡Come! ¡Come! ¡No, ya cogí mi plato! ¡Oye, Teresita! ¡Tu gatito me ha sabido que usted ni la vaya, ¿no? ¡Qué está la mi gata! ¡No sabe dónde ir! Está lloviendo, no puede ir afuera. ¡Igardo, un ceviche con el tigre! ¡No voy a abrir la puta! ¡Por qué el gato me está... ¡Se viste con leche de tigre! ¡Se viste con leche de tigre! ¡No sabemos que es con tigre! ¡No sabemos que es con tigre! ¡La leche no preguntes de dónde! ¡Es con la leche de peruanos! ¡La leche no preguntes de dónde! Oye, ¿dónde está el tigre? Aquí en mitad también. Y aquí estamos en ceviche. ¿Este es el ceviche? Este es el ceviche. Ah, este es el ceviche de Caredo. Este es un ceviche, pero es ceviche con leche de tigre. ¡Guau! Explique, explique. Ah, todos pasan por mi cocina. Me gustan las leches, pero ando con leche de tigre. Con leche de tigre. Está colocando can... ¿qué es? No es canguil, ¿qué es? Gustavo cancha. Con tostado. ¿Quién dijo? Con tostado. Ah, con tostado. Con tostado. Plátano verde. Madre mía. No, saqué foto, saqué foto, saqué foto. Porque el mío no es muy bueno con foto. Un día. No, no, no. Un frío, ¿dónde está en el país? ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué caldo de magre! A 10 libras, a 10 libras. Martín, ¿qué vale? A Gema. ¿A quién le está tomando a Gema? ¿A quién le estamos tomando? ¿A quién le está tomando a Gema? Dale, graba. ¿Ella compartió? No, un húlgara. Un húlgara. Un húlgara. La quita, ¿ah? Un húlgara. ¡Guau! Esto sí que es belleza. Un húlgara. 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 ¡Lo que pasa es que este colorado no le está enseñando la calancita! ¡Ah! Ok, señores. Siento colorado. Dos copas de leche de ceviche con leche de tigre. ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? A ver, Janette. ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está, Janette? Aquí, aquí, aquí. ¿De dónde sacaste la leche? ¡De dónde sacaste la leche! ¡Fuerzo, fuezo! ¡Buen provecho! ¡Oh my God! ¡Póngale! ¡Ay, Dios, te abrí, ya que me hizo! ¡No te pongo, no 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 te pongo. ¡Eso es un plato de comer! ¡Ay, Dios, te pongo!